Vale, pues continúo la partida. Pues, ¿por qué, tío? En el mío no. En el mío me dicen que no. ¿Qué está ajustado? Y tengo... Y tengo... Tengo el dinero aquí. Tengo dinero, pero no tengo sitio donde soltarlo. Y en tienda física no hay, tío. Aquí en el carrer de fútbol no hay. O por lo menos decirles que manden una para el carrer de fútbol de aquí. Y ya yo la compro, si llevo sin dinero ahí. El dinero está calentito, lo que no hay es máquina. Pues, macho, me volveré... Bueno, como para el mes que viene me tengo que pasar a por el... A por el Resident Evil Village de Play 4. Pues... Volveré a... Volveré a preguntar allí sobre... ¿Pero tú que las has visto o has preguntado? A ver, a ver si son de esas de posición ahí no hay nada. ¿Pesa? Pobre. Pues yo que tengo como para comprarme dos. Y me sobran. Tengo como para ti no voy. Estaría bien, eh. A ver, habla con Jakub para ir... Ah, no. Había una secundaria. ¿Cómo se activa la secundaria? Había una secundaria. Mapa de misión. Y la secundaria, ¿cuál era? ¿Terra firma? ¿Terra enferma? Vale. Vamos a hacer una firma a la terra. Y esto es... Pues... Por... Llegar a la última ubicación conocida del Teniente McCain. Patata, patata. Salir a frente. Salir a frente. Salir a frente. Salir a frente. Vale, y una última mutación. Esto que ya no me ha copido, creo. A ver si me acuerdo cómo iba esto. Vibrazione. Hay una exclamación ahí a la derecha, ¿no? Igual hay que ir por él. Ahora soy yo el que propone, ¿no? Estoy tranquilo, yo propongo. La secundaria más secundaria. Una secundaria que llevo una secundaria o una secundaria, si no. No sé. No sé. No sé. No sé. Seguimiento de la misión nueva, ¿no? Supongo. No sé. 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 solo el baúl el baúl a ver arma el baúl el baúl el baúl el baúl el baúl el baúl y Ok. Creo que sí. Vale. Categoría del mundo. 5 y el 7. Bueno. A ver. Estás ahí. 10 coleccionables. Un cofre. Cofre. Aquí está lo de la misión, ¿no? Vale. Y cofre aquí. Vale. Vale. Lo recoges tú, me cuenta a mí. Eso mola. Eso es bien. Lo de recoger el puffer ya me ha contado. Y eso... No, se queda en el suelo. Tengo que acercarme. Pero, por lo menos, el objeto de la misión, sí. Vale. 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 A ver. Give me a second Que mire una cosa de objeto y de Suelto porque No han dado por una habilidad O A ver este tipo de arma Pusis de cerrojo Una escopeta Pusis de cerrojo Esto he visto Esto son nuevas No han dado una nueva habilidad Pero yo creo que voy a seguir usando De las tracks que tengo para El galardón Si no lo hago en un pollo Que no ve Y de lo que tengo avanzado No es que precisamente tenga avanzado Lo único que tengo es con la criatorreta El rango 2 Vale pues Yo ya estoy Ahora Me cam Ya caro ahora Pero ahora el rango 2 Porque no creo que lo tenga similar Mucho A rango 3 Vamos a gastar 5 Si Bueno Sobre todo el de De la clase entero Para el trofeo Y de los demás Pues va a tener Un conjunto De nivel 20 Y de la clase entero Y de la clase entero Tienes que tener ya alguna con rango 2 Tienes que tener ya alguna con rango 2 Ah La verdad que soy yo Me la costumbre Que raro Si el otro día también Inicie yo el grupo No Supuestamente Y dándole tú Y dándole tú Muy bien Voy a ponerle tu gatita Ahí va Lo. No 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 Bueno, hasta que dimos un jefe, que el jefe nos dio par pelo, pero yo estaba bajo mínimo este trato. Y yo que no me puedo exhibir mucho. Yo que no me puedo... Yo no me puedo exponer demasiado. Mmm. Vale. ¡Suscríbete al canal! que está llegando vengo aún aquí apuntándome del otro lado vengo a montar ahí tía, pero... ¿me la han podido resucitar? estoy teniendo con todos los francazos que tengo no hay no hay Y yo pensaba que lo del muteo era automático Que se refugía Si Dos Tres Vale Rato si a ratos no El fin de patata Que ni cara niña Eh Shira que estoy viendo Hay una especie de gigante andante No levantes la voz No quieres que se fije en ti Cree Puede acabar con cientos en un segundo Hasta las mutaciones lo respetan Ritito bueno Es que ya es mucho Pero estos no son Claro Estos no son de los que nos cargamos Ya está sacado Joder en serio Estamos en guerra No nos damos Pues eso Pues ahí Me encanta este juego Tiene un humor Un humor ácido de fondo ¿Sabes? A la prota tú se la resbala Por eso venimos No me voy a cargar Yo me voy a cargar Andaré A ver Que tengo Mucho que mirar Eh A pedido de telepuestarse Cabrón A ver Sí 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 Pues hoy habían repuesto Stock en FNAC Pero ha durado Dos microsegundos Ya me metí en Me metí en Ya Me metí en grupos de esos De Telegram Pero Como Dicen más cosas Y que no solo eso No le tengo puesto notificaciones 24-7 Porque si no me vuelvo loco O sea Pero bueno Para cuando sea Un momento En el que vea Que sea importante A ver si me puedo registrar En la de game Que ahí Sí que sería más fácil De pillar Pero Pues yo qué sé Ya es que Cualquiera Me da igual La que sea Una que sea Con que sea Medio de confianza Ya Medio Me vale Que me moraré En el Carrefour Porque lo tengo Técnicamente Al lado de casa Estoy a 10 minutos Andando En el Carrefour Pero Si es que he llegado allí No tienen No tienen Física Pero Podrían ponerlo La tienda Aquí Coño Que es Cuesta A ver Fusil de cerrojo Fusil de cerrojo Me debo poner otra cosa No sé Fusil de cerrojo Ametrallador Y No aguanta esto Vale No Había que Aquí habrá que entregarla Porque hay una El que vuelve Con Sirra ¿No? Un placer Volver a verte Te alegrarás Si ves a Goodman Dile que no pienso Pagar aranceles De mierda ¿Qué? No, no, no Repita Yo que estoy vendiendo A ver Tienes que esperar Que entre No lo sé Yo estoy vendiendo Ahora mismo Quédate que entregué Es que quiero vender Si no Tengo un montón Y ya de paso Entonces Me compro algo Como por ejemplo La que está en oferta Y me cambio el casco Yo me dejaba así Una vez Entonces La misión es Se vuelve con Sirra Espérate La de Sirra Que la que estaba Ahí en la ¿En la base? O arriba Arriba, ¿no? Ay, perdón Vale Bueno, aquí La La tipa Que es La Esta aquí La de la flechita Sí, sí Sí, sí Recuerda mantener Los ojos abiertos Por si ves Cosas bonitas Sin recuerdos Del pasado El futuro No importa Si encuentras Más cosas De la tierra Aquí tendrán Un hogar Esta usted grillada Toma el discolográfico Para que te lo metas Por donde Recuerdo esto El discolográfico Para que se lo metan El pendrive Hostia El pop-in Del discolográfico Al empezar De pixelado A Empezamos pixelado El disco Precioso Y que me cobro De aquí Este no lo quiero Este Oh Porque una de las recompensas La tengo en rojo No lo sé Porque supuestamente Vale 125 Me voy a quedar con esto Armadura inferior Y luego a ver Si es que me lo puedo equipar o no Dicen que la gran mariscal Goodman Ha encontrado Una nueva mutación Ah, no, si Pues me lo puedo hacer Apli Porque eso sería curiosidad Vale Y Es que tengo que entregar La otra La otra V ¿No? La de La de arriba Y luego abajo Había como algo también Que no me he fijado Había algo para seleccionar Abajo en la zona Por donde salimos Había algo de color También He encontrado al teniente McCain Y ya no está contra nosotros Hombre, como un héroe Ha tenido su mejor día Pero Como un héroe, héroe, héroe Vale Y esta recompensa Me quedo con la chiqueta Que tiene más armadura Y todo lo que sea armadura Vene, vene Solo los muertos Pueden descansar Vale Pues Bien ¿Qué más? No hay secundaria Por el mapa, ¿no? En el En la base Dios Han matado a McCain Yo llevo una capucha Yo llevo una capucha Eran tan cobardes Que no podían con él Y lo enterraron vivo En la tierra Es toda Vale, pues Sí, la Este Sí Este Joder Uno se asa En este antro Aunque es mejor Que tener que esquivar balas Nadie está tan necesitado De aire fresco Sí Pongo manos en marcha Correcto Pongo manos en marcha Vale Seleccionar destino de viaje Que es en la En la primera ciudad Viajar Tiene una cara El Jakku De abandonado Tiene una cara De abandonado El Jakku De nuevo Dubrovski Se ha superado Vaya Mi furgón Funciona Tras todos Estos años Tuve que eliminar La ía Y saltarme Las células De grafeno Me gasté Veinte botellas De vodka Empiezas Pero nuestro bebé Chupa de todo Perdón Esa última frase Se acaba de Contexto Es peligrosa Cuidado Ojo Cuidado Que luego pasa Lo que pasa Y los temazos No Aquí Ojo Cuidado 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 Sí Sí Algo así era Gracias. El ilusenista. No, está ahí... cargando... Ah, la tuya no. A ver si vamos a volver al sitio donde se empezó todo. El rastro del doctor lleva esa torre de radio. Hasta allí no hay más que cabrones de dientes torcidos y patrullas de insurgentes como para que los mutantes estén de caza. Oye, ¿a qué clase de mutantes te refieres? Iré a los tejados para vigilar desde arriba. Buena suerte. Como no causaría. Hostia, directamente level up. Y un punto de clase disponible. Que se ve que no había subido a la misma velocidad que tú. Vale, si yo iba por aquí me iba a subir ahora... Imagino que las cosas no salieron según lo planado. Esto de los dispositivos. Ah, miren, y esto es lo que tú dices de nivel de galardón. No me digas que todavía había gente en críos casas. Yo subiste a nivel 2 de galardón. Sí, la mayoría. La ETA tenía que elegir. Dejarles morir mientras dormían. Ah, claro, por acabar el galardón derecho. Y sin comida ni agua. Las chabolas que ves vuelan los muros. Claro. Se ve que al avance en historia te va haciendo también galardón. Vale, yo ya estaría. Busca a Zahedi. Zahedi. Zahedi está contigo. Hostia, verdad, esto era de la reserva. Pero esto era para nivel 8. O sea, nivel máximo. Vale. Vamos a ver. Ah, que puede sacar un... un vehículo. Hostia. Qué chido. Buenas. Buenas. ¿Dónde estás metido? Ah, coño. Ah, de perro. Pues eso es solo para tenerlo ahí estacionado, ¿no? ¿No? OMG. Yaco. A ver qué quiere este. Ah, para que... Ah, esa para moverse entre zonas. Estás tan joven, joder. Eres como un recuerdo con patas. Muy bien. Tocamos esto. Tira para adelante, ¿no? A la mina. El sitio está lleno de insurgentes. Tengo que acabar con ellos. Cien de hierro. Y sin hacerme. Casi de aquí. Tocamos. Tocamos. No sé... Being. Tocamos. 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 Estos es nivel 9. Tocamos. Haciendo eso, ¿gas? Asi empuji Masi empuji No, no, no. ¿Todo aquí me manda? Te lo estoy todo franco, papi. No le diga a nadie, por eso estoy franco. Ni apoyo moral, le le deje. Ya, mantened. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿What? Creo que a alguien no ha avanzado mucho. A ver. Estoy atrás del tono, me voy a acercar un poquillo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me voy a intentar matar a aquel Franco, que me está disparando de arriba, vale, Franco muerto. Pero Franco es un copiado, eh, que no hay que irse mal, si no, no quiero guerras. Hostia, hay dos que son chungos, eh, polvo. Si, ya no vi que algo se llama, no, 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 no. Se llama vi de, eh, nada. A ver, hay otro franco Por ahí Hostia, que no sé Ni de dónde viene Voy a traer un poquito de mal atrás Ah, vale, ya lo veo Voy a ir alizando A ver Bien Me pillaron que me voy a pillar por detrás Solo para ti Voy a ir alizando Que le veo . Lasjas Talvez Talvez Qual a 大的 A Che Labs Te P accepted jajaja 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 voy a tener que acostumbrarme a esta mierda y que van a caer rayas por todos los lados y nos van a freír en anomalía jajaja 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 salimos de la tormenta jajaja toda búsqueda lleva a cofre la jajaja 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 y de aquí ponerme a jesús ¿sí? me han dado una arma de dos cañones y ahora vas a te sientas en tu salsa, ¿no? te veo yo te veo una bufanda en la boca mejor, doble protección y esto, esto dispara bien si, la de dos cañones me gusta mucho bien esa es la de dos cañones, creo que es la que llevo yo que es la de dos cañones Ok. Como la explotan, ¿no? Voy a probar a la verdad, digo Voy a probar a la verdad, digo Viene uno con cuchillo No me digas, me he cachado No, la verdad, te voy a probar a la verdad Yo sigo en la misión, mira a ver si puedo de unirte No, no, no ¡Hostia! ¡Eso no me duele tu chaco! como mete el capitán con la mierda esa la mierda la mierda la mierda la mierda ¿Qué pasa? No hay mierda que lo voy a dar al Capitán por fin, ¿no? Tengo que invitar o te puedo dejar que unir. A ver, opciones, jugar con amigos, volvo en mi invitación. Mientras que entra, voy a ir marcando para ir desintegrando estas cosas. No hay mucho que estar contigo. No. ¿Un techo? ¿Un techo? ¿Un techo? Ok. Todo bien. A mi me cuesta la tela avanzar con este flash. ¿Un techo? Yo... Vamos. Yo no he tenido ningún parón. No me está respetando. Ante todo respeto. No me va bien. Un poco hace lo contrario. Lo que vas a tragar. ¡Ay, si! Veo que no, pero... El botón te creste es muy fuerte. No. Gracias por ver el video. Vale, ya he despejado su nivel 8, te espero la puerta, la bruja, y no, así, regular. No, como te la imaginas. Mi generación vivió toda su vida sabiendo que la Tierra era historia. Para tener un sitio en las flores. Tengo recuerdos felices, pero no son mejores que la última comida de un cómodo. ¿Eh? Dale una esperanza a los Raiders. Dale esperanza a los Raiders. Déjalo que fluya. Mira, ya te veo, creo que ya te veo. Veo tu cuerpo en forma de nombre. Mira, piensa luego en la parte buena. Ya las dos son al nivel 8 de verdad. El trocito ese que tú tenías, que yo no, de haber hecho la primera misión dos veces, pues no acabo de recuperar ahora, matando a todos los enemigos que había tenido. Ay... Padamapapapam. Gracias. Eres un nuclear, eres un nuclear. Ahora es cargado. Una historia te va llegando, yo creo. Esto sí, largo es. Y... ... 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 Esas cosas, esas cosas, cosas de esas, que no hay nada, algo ahora, porque para alguno no diga que no, o un toro que nunca he encontrado, que no hace falta mucho, que si, por eso, a ver que lo tiene que haber ahí mi rojo, pícame ahí en la pared, yo creo que no he picado todavía ni una pared en todo lo que llevo de juego, ya ven, esto me recuerda al mío, no no hace falta que acerce en ninguna pared aquí, que es para los cofres, y los cofres, no hace falta acertar ningún efecto, así está los cofres, fue un gustazo. Coño, había uno aquí infiltrado, por ejemplo, de la cara. Coño, 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 coño. Está el peinando, chaval. Mira, los dos bajados por aquí, luego voy a formar... es que tiene ese la peste o que coño le ha puesto y descongelar joder, todavía ah, está un rato desconectado y te da más nivel que yo no lo entiendo que tenemos aquí que tenemos aquí wey a ver, tenemos ya un arma de 345 esta es un arma de dos cañones esto es un fujil táctico y este es un arma que ya me iba haciendo falta y esto esto tengo 8 y esto tengo 8 vale, esto no, pero te la estás cambiando yo mantengo la yo hasta que no la subo a nivel entero creo que no me voy a cambiar porque como tengo torreta, mina y y artillero de momento las 3 me gustan no hay ninguna que no me bueno, pero nada la que me guste y seguramente sea la última que se quede conmigo la otra sigue la otra sigue subiendo bastante sé que la siguiente que tengo creo que es de envenenar o algo así pero ahora mismo nada prefiero congelar de momento eso dice ya habéis visto la que está liando a AstraZeneca hasta hace dos días todo el mundo que se la ponga ahora bueno, igual ya no igual ojito que 2 millones y pico igual tienen problemas pero bien, eh por todo seguro no teman por sus vidas si está reventado que bien bien que bien cuidado que la tiene que bien ¿Dónde estábamos? ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Suscríbete! Nivel nueve No, 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 no. ¡Lo mato! ¡Cálmate! ¡No des un paso más, ojuro! ¡Que lo rajo! ¡Atrás! ¡Este hombre se va a desangrar! ¿Quién eres? Shira Goodman me envió a buscarte. Creyó que querrías ver esto. Es una frecuencia. ¿Pero qué? ¿De dónde has...? ¡Jay! ¿Estás ahí? No es nada, Doc. Dime que el maletín está a salvo. ¡Se llevaron el furgón! ¡Hijo de puta! ¡Espera! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para! ¡Oye, oye, oye! ¡Escúchame, escúchame! Quizá pude detener la hemorragia, pero tienes que decirme dónde se han llevado el furgón. ¡Te salvaré la vida! ¿Prometido? Sí. La ciudad... ...pasado el río. Vale, Doc, apártate. ¡Espera! ¡No, no, 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 no! ¡Le he dado mi palabra! No podemos dejarlo vivir, sabe demasiado. ¡No tiene por qué morir! ¡Ya tenemos lo que queremos! ¡Jay! ¡No! Levántala. Os llevaré a mi furgón. ¡Encuentra el furgón del doctor! ¡Es más importante que yo! ¡No tienes ni idea! ¡Hay un maldil! ¡Bajo el depósito! ¡Tráelo de vuelta! ¡Aguanta, Jane! ¡Aguanta! ¡Quédate conmigo! ¿Vale, Jane? ¡Quédate conmigo! ¡Joder! ¡Ve, Outrider! ¡Ve! El teleférico te llevará hasta las Chabonas. ¡Es la ruta más rápida hasta el río! ¡El vehículo debería estar al otro lado! ¡No me abandone el equipo! ¡Quédese conmigo! ¡El teleférico del Sun Raider! ¡A ver, We're going in one moment para ver cositas! pero creo que he encontrado algunos de esos cabrones de dientes torcidos vale ese árbol aquí es donde me desperté perfecto parecen informes antiguos pues ya ves nada está bien vale yo me puedo salir por aquí mismo no vale bueno yo lo dejo aquí también y ya está no yo también me piro ya que yo también quiero madrugar pero quiero decir también quiero irme a dormir relativamente pronto así que ok ok ok